Bueno, y nosotros continuamos aquí con el mundo mágico de Anabel, pero antes de continuar con nuestros Belénes, nos vamos a hablar un poquito del producto del cabello. Para las señoras que no alcanzaron el producto la vez pasada, de nuevo ya lo tenemos por acá. ¿Qué es lo que hace el producto del cabello? Ya les voy a contar. Señora Ana, por favor muéstrenos su cabello, que yo le comenté a mi esposa, ta, 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 bueno. Entonces por ahí andamos, entonces vamos a enseñarlo un poquito por acá. Mira, mira, entonces por acá lo tengo, yo lo voy soltando, míralo. Es que yo lo tenía enrollado con una moñita por acá, míralo. Entonces, exacto, ya por acá lo solté, míralo. Entonces mira, este es el cabello. Señora Ana, ¿verdad que usted no tiene extensiones? Me decía una señora, claro que no, mira, este es mi cabello natural, no hay ninguna extensión, absolutamente nada. Por aquí no hay nada, es un cabello 100% natural, el largo que tiene es 100% natural, míralo. Es larguísimo, por ahí lo tenemos, míralo. Ah, don José Luis, ¿cómo le parece mi melena? Sensacional, vamos a ver qué hacemos para que la de nosotros también se nos haga bien. Claro que sí, bueno, este es mi cabello 100% natural, yo lo cuido con el producto que nosotros tenemos allí. Este producto nos fortalece el cabello, nos ayuda a coger, pues lógico, la fuerza. Nace cabello porque a veces el folículo se tapa y entonces él tiene un producto que destapa el folículo, lo que hace que de nuevo nazcan nuestros pelitos. Entonces, por eso es que las señoras empiezan a pensar, uy, Anabel, tengo como si estuviera como un erizo. Claro, es el producto que hace que le salga el cabello, don José Luis, pruébalo. Claro que sí, va a tocar. Bueno, pues ahí lo tienen, lo consiguen en Anabel Country, en la carrera 31, número 1714, Barrio San Alonso, regenerador natural. Es 100% natural porque nosotros lo preparamos, dura muchísimo tiempo de maceración. A veces se nos agota y por eso es que la gente no lo consigue, pero bueno, ahí lo tienen mis queridas amigas, recuerden allí, este es un producto 100% natural, solo lo distribuye Anabel Country. Bueno, y nosotros nos vamos con el evento que tenemos. Buenos días, queridas amigas y amigos, quiero hacerle una invitación muy especial al mundo mágico de Anabel en la carrera 31, número 1714, donde vamos a tener una gran exposición y descuentos de locura. Donde van a encontrar cantidad de muñecos navideños que nos han quedado pues del año pasado y como yo cambio mi colección todos los años, entonces todos los muñecos que hay los vamos a dejar con el 50, 30% para que usted adquiera sus muñecos con tiempo y los tenga allí en casa. No es que el muñeco sea feo, sino que como yo cambio de colección, entonces por eso los estoy sacando. Bueno, por acá tengo este que lo vas a caer acá y mire, hay muñequitos pequeñitos de todos los estilos, colores y sabores. ¡Ah! ¿Dónde le voy a mostrar las manchas? Acá en Anabel Country. Todos estos muñecos se encuentran a precios muy económicos, veanlos. Por ejemplo, estos muñecos son hechos por mí, estos muñecos es un portatoalla, este tiene un costo de 3 mil pesos. ¿Por qué? Porque estos los estamos dejando con el 70% de estos pequeños y el 50% de los grandes. Bueno, vamos a tener precios de locura. Hay cantidad de muñecas que tengo por aquí guardadas, hay muñecas que ya tienen ropa, miren, esta es una muñeca que estoy armando, ya viste las pestañas, son pintadas. Y aquí va a ir la chupeta, mirenla. Y aquí ya estoy poniéndole el pelo y tiene los simpaticos. Ya tengo varias muñecas terminadas, las cuales están muy económicas, como ya vengo con una nueva colección de muñecas que tengo también, ya las estoy rematando para que es hacer un cambio de colección completo. Iniciamos el octavo de año con todo nuevo. Recuerden también que ya tenemos nuestros cursos, pero en especial, la acuérdense que las 19 personas, las primeras que lleguen el 27 a la exposición, van a tener unos pequeos sobres, a donde van a tener cantidad de cosas para que ustedes escojan. Y recuerden que esos dos días, el 27 y el 28, el 27 sábado y el 28 domingo, vamos a estar regalando moldes navideños. Recuerden traer su lapicero, su lápiz y su cartolina, a su casa se le vende la cartolina para que copien sus moldesitos, para que lo lleven y vaya del estado de Navidad. Bueno, como ustedes pueden ver en el taller, encontramos cualquier cantidad de cosas, todas aquellas van a tener descuento, ya les vamos informando poco a poco. Igual que vamos a tener descuentos en los crudos portaventratos, por ejemplo, imagínate este portaventrato, 5 mil pesos. Empecemos por esa parte, así que el primero que llega, pues es quien se lo lleva. Y tenemos una colección de cuadros, donde todos están con el 50%, porque necesito todos estos espacios. Por ejemplo, esta mini que anteriormente tenía un costo de 100, 30 mil pesos, Andrés dijo que las iba a dejar a 30 mil pesos, imagínense. Y por acá tenemos cantidad de colecciones y muchos cuadros más. Allá tenemos todos los descuentos en los crudos también, esa área de crudos. Y tenemos por el otro lado, remisas, todo lo que tiene que ver con portaventratos, cuadros, copas, portadas, toallas higiénicas, nombres, papeleras, cuadros de muñecos. Muchísimas cosas que vamos a tener con nuestros descuentos. Por acá, bueno, por allá, ahí, ese rincón está bien. Mira, por ejemplo, allá, ese montón de cuadros que ya cambio de colección de cuadros sin aguja. Por favor, Andrés, si quieren, nos los voltea para que nosotros podamos ver los cuadros. Entonces, todos esos cuadros tienen el 50%. Las primeras personas son las que van a aprovechar. 27 y 28 de mayo. Recuerden que todas las personas que vengan van a inscribirse en la rifa de el Día de la Madre, que es la videofirmadora, el 30. Hacemos martes 30, hacemos la rifa. Y van a quedar inscritas para la rifa de Navidad. Nuestro televisor, que nos lo donó Chocolatico. Un día a esto le vamos a pasar, no, allá hay muchísimos, muchísimos más. Le vamos a comentar quién es Chocolatico. Y los que vengan aquí van a saber quién es Chocolatico. Bueno, entonces, queridas amigas, una invitación muy especial en la carrera 31, número 1714, va de San Alonso. Y nuestro WhatsApp, 3108698323. No olviden darle like o me gusta a nuestra página de YouTube. Seguirnos porque entre más seguidores, más espacio tengo para subir 2, 3, 4 y 5 videos diarios. Por ahora, estoy con un video diario. De acuerdo a los likes que tengan, vamos subiendo. Un abracito. Nos vemos acá. Bendita es por Anabel. Bueno, nosotros aquí hablando de las manualidades, de todo un poquito, del arte, de la exposición que tenemos este 27 y 28 en el Mundo Mágico de Anabel. Acuérdense, carrera 31, 1714, donde vamos a tener premios, sorpresas. Y el Belén que nos regaló don José Luis para ustedes, queridas alumnas, televidentes, que están muy pendientes del programa. Este Belén, él nos lo ha dado para que lo regalemos allí, en las rifas que hacemos el día 30. Recuerden, muy pendientes de nuestro programa El Mundo Mágico de Anabel. Y nosotros continuamos con don José Luis y nuestro Belén. Bueno, estamos hablando de las medidas de las carpitas. Ya habíamos dicho que de Paral a Paral tiene 17 centímetros, entonces damos 5 de lado, a lado y lado. Entonces vamos a cartar de 27 y nuestra altura es de 20. Entonces, como hacia abajo no tiene, entonces le vamos a dar una partecita hacia arriba. Le vamos a regalar 3 centímetros. Entonces, cortaríamos para la parte del fondo, que es esta parte, un pedacito de la anilla de 27 por 23, que ya lo tenemos cortado. Es importante recordar que si vamos a utilizar la anilla de colores, que traiga rayitas, entonces deben ser en el sentido vertical, no en sentido horizontal, para que nos dé la sensación de altura. Entonces, cortamos la anilla en sentido que las rayitas queden en sentido vertical. Ya después de cortadas, entonces necesitamos cortar cuántas lanillas. Entonces, una para la parte de atrás, una, dos, tres, cuatro para las partes de arriba y dos para estos parales. Entonces, en realidad serían una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pedacitos de la anilla, todos de diferente, casi todos de diferente medida. Entonces, ya cortamos la de la parte de atrás, vamos a cortar la de los laterales. Para los laterales, ¿qué medida necesitamos tomar? Entonces, la medida que hay entre paral y paral tiene aproximadamente unos 13 centímetros. Ya a esta parte no le vamos a dar tanto, porque las medidas son más pequeñas. Entonces, vamos a dar unos dos centímetros o tres centímetros a cada lado, de modo que esta nos pudiera quedar de 12 más cuatro, podría ser de 16 centímetros. Entonces, esta medida y esta medida, es importante ver, anotar, que en la carpa que ya tenemos hecha, la que trajimos a los laterales, pudiéramos mostrar la carpita que ya está hecha, para que veamos que a los laterales tienen unas especies de rollitos. Si ven, que es como si hubiéramos cogido la carpa y la hubiéramos enrollado. Entonces, el largo de esa medida, perdón, debe ser lo que mide de cabullita a cabullita o de paral a paral, que en este caso son 11 centímetros, y le regalamos suficiente la anilla para que podamos hacer ese enroscado, para que nos dé la sensación de que ahí hubo necesidad de enrollar ese cuero, pues porque sobró. Entonces, 11 centímetros y le voy a regalar aproximadamente de 8 a 9 centímetros de más. Entonces, nos quedaría, dijimos, de 16 por casi 20, ambos laterales. Estas medidas no tienen que ser estándar. Esto no es una medida que tenga que ser obligatoria, porque a veces en nuestra casa la inclinación nos va a quedar un poquito menor o un poquito mayor y esto altera que las medidas sean diferentes. Entonces, por eso digo que debemos hacerlo tal cual con nuestro proyecto. Con nuestra cinta métrica medimos, le damos la medida que corresponde de más y procedemos a cortar. Entonces, ya después... Perdón. Ya después de... Por aquí, Agüita, que se nos secó la garganta. Bueno, nosotros nos vamos un saludo muy especial para el doctor Luis Carlos Rincón, que está muy pendiente de nuestro programa. Un abrazo especial. Bueno. Bueno, gracias, Anabel, pero estábamos ya quedándonos... ¿Cierto? Procedemos a tomar la medida del frente, de la carpa del frente. Igual, vamos a dar dos centímetros de más y hacia la parte del frente como tal vamos a regalar unos ocho o nueve centímetros. Entonces, esta parte nos debe quedar... Hay entre paral y paral 16 centímetros. Regalamos dos a cada lado, entonces nos quedaría de 20. La distancia que hay entre cabullita y cabullita es de 12 y le vamos a regalar aproximadamente ocho. Entonces, nos va a quedar de 20, casi por 21. Entonces, procedemos a cortar nuestro pedacito de 20 por 21. Es importante que no lo vayamos a confundir, porque a veces cortamos y cortamos y ponemos y cuando no sabemos cuál es cuál. Entonces, podemos cortar y ponerle una marquita o enrollarla al lado del paral que va, qué sé yo. Entonces, ya tenemos nuestra carpita o nuestro pedazo de la anilla cortado. Entonces, es importante recordar que cómo le hacemos las arruguitas. Entonces, sencillamente vamos a utilizar una cajita de alfileres. Los alfileres son muy útiles, ¿cierto, Anabel? Súper. O sea, no podríamos hacer absolutamente nada cuando tratamos de telas, de miro, de pegar telas. Exacto. Por ejemplo, en la parte de muñequería, yo utilizo muchísimo los alfileres para hacer el montaje del cabello primero y luego lo coso. Siempre los alfileres son una parte muy importante. Y aquí estamos viendo que también en el arte quiteño o los belenes, porque en sí esto también es el arte quiteño o encolado, ¿no es cierto? Sí, señora. Claro, podemos hacer. Nosotros hemos trabajado, pues, aquí lo tenemos hoy en los belenes. Y también es importante ver que se les pierde el filo muy rápido, ¿no? Entonces, ellos a veces funcionan muy rápido y cuando se mojan, como en este caso que se van a mojar, entonces, son de uno, o sea, nos sirve para una postura, es decir, como si fuera nuestra camisa que nos pusimos hoy y nos la quitamos, no nos sirvió más nuestro alfiler porque perdió absolutamente el hilo, el filo, porque se mojó y en el momento en que él se moja, pierde completamente el filo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a acondicionar nuestra carpita en ya nuestra carpa? Recordemos, es una carpa tipo hebrea. Entonces, lo primero que vamos a hacer es acondicionarla en la parte de atrás, más o menos a una medida equidistante, recordando la medida que dejamos de más, y procedemos a doblar con ya, ah, se me olvidaba, no se me puede olvidar en el momento de hacerlo. Necesitamos encolarla, encolarla, es decir, introducirla en el vinilo con el color que vamos a usar. Yo aquí he utilizado negro y un poquito de rojo, preferiblemente un rojo, no ese rojo que utilizamos, el rojo básico, hay un rojo que se llama rojo colonial, que es muy lindo. Mezclo negro con rojo colonial y si quiero que me dé una tendencia como al amarillo, entonces utilizo un poquito de ocre. Entonces, negro, rojo colonial, un poquito de ocre, un poquito de agua para que no me quede muy espeso. Esto me debe quedar espeso, pero no me debe quedar pastoso, es decir, que se ve... ¿Cremoso como el yogur? Exacto, que sí, algo como un yogur. Como un yogur, sí. Perfecta la semejanza, sí, a un yogur. Y utilizamos nuestra, la anillita, la introducimos en nuestro recipiente donde hemos previamente aplicado el vinilo, importantísimo, no solamente vinilo, colbón. El colbón es fundamental. Entonces, yo diría proporción uno a uno. Una parte de color de vinilo y una parte de colbón. Entonces, lo mezclamos y procedemos a mojar nuestra ladilla. Ya después de que esté lo suficientemente mojada o aplicado el colbón o ella haya absorbido el suficiente color, pues necesitamos, como dice, exprimirla un poquito. Es importante que tengamos cuando estamos haciendo este proceso... Nuestros trapitos. Nuestros trapitos. Entonces... Yo desgarro las camisetas. Fundamentales. Camisa vieja, misa vieja, media vieja. La cortamos y guardamos trapitos porque nos van a ser muy útiles, porque vamos a gastar una cantidad de trapitos. Bueno, pues mira que ahorita que usted habla de media vieja, una vez estábamos haciendo una virgen que es... ¿Cómo es que se llama? ¿Dónde va la virgen en el burrito? Ah, una huida o una ida a empadronarse. Bueno, esa. Estábamos haciendo esa y entonces se nos perdió el pedazo de tela que era lo de montarle encima al burrito, ¿no? Para que diera como la silla. Carajo, yo busqué y busqué. Bueno, ¿sabe qué hice? Como estábamos en un programa en vivo, yo iba ese día deportiva, pues me agaché y me quité la media y subí la media y la empapamos. Sí, o sea, nos toca. Es el programa que más me ha dado risa, pero es en serio. Eso nos pasó allí en España. Estábamos en Carmona haciendo el programa y resulta que esa fue la sencillas razón por la cual utilizamos una media para hacerle la enjanma, que se llama al burrito, para poder sentar la virgen ahí. Ay, no, ese día después del programa, eso era muertos de risa a todo el mundo, ¿oyó? Pues qué carajo, allí como estaba en invierno, las medias son largas, entonces uno se sube esa misma media, pum, tijera, pa, la empapamos y montamos sobre el burrito y ya. Tenemos que hacer recursivos. Cuando hacemos, cuando trabajamos en estas cosas, hay que hacer recursivos. No nos podemos parar porque si no encontramos el pedazo de tela, entonces no pudimos trabajar. No, con lo que no tenga. Tenemos que hacer recursivos. Entonces, como nos embadurnamos tanto, tenemos que tener nuestro trapito para que nos podamos secar. Recordar de no ponerlo sobre nuestra ropa porque ya... No, no, manchamos. Entonces, a un ladito vamos a acondicionar. Secamos un poquito nuestra mano. Ya hemos escurrido un poquito nuestra carpita. Ya la tenemos lo suficientemente impregnada de color y de colbón. Recordando poner la medida correcta en el sitio correcto. Porque si cortamos aquí de 27, debemos poner la medida de 27 acá y no hacerla al contrario, porque si lo hacemos al contrario, las medidas no nos van a cuadrar nunca. Entonces, ya después de engrudado, pues, la lanillita la vamos a acondicionar. Esto es un poquito dispensioso porque la lanilla tiende a enroscarse, nos qué sé yo. Pero tenemos la paciencia. Pero con mucha tranquilidad vamos a poner aquí, recordemos, medida tanto de aquí a la izquierda como de aquí a la derecha, la misma medida. Doblamos un poquito acá y aquí es donde vamos a empezar a utilizar a nuestros amigos los alfileres de los que hemos hablado. Importante no cogerlo por la puntica, porque si lo cogemos por la puntica, inmediatamente él no nos va. Entonces, lo cogemos por la cabecita y con mucho cuidadito empezamos a... A sostenerlo. A hilo agarrando para sostenerlo. Entonces, hacemos unas especies como de empalmes, introducimos el alfiler, sí, con mucho cuidadito y verificamos de que me cogió, que se está en el puesto y dos pasaditas, dos dobladitas y una posterior y ya acondicionamos ya esta parte acá. Entonces, ya la carpita me debe dar la caída suficiente a este lado, sí, que nos quede... Enroscadito como está aquí, miren. Como selladito, que no nos vaya a quedar un espacio ahí abierto, feo, sino que la idea es que nos quede lo suficientemente espacio hacia abajo. Acuérdense que si la dejamos levantada, los ladrones nos pueden robar ahí por detrás. Claro, se nos meten por detrás y se nos llevan todas las... Todos los productos que vamos a ofrecer allí. Sí, exactamente. Estas carpitas también sirven, ya que habla de su merced de vender, para poner unos vendedores de telas. Sí. Sí, recuerden que por allá los... Los tapetes persas todas, ¡ay! Exactamente. ¡Linda! Tenemos que también desarrollar una clasecita dedicada a la decoración de la carpa, porque esta decoración lleva unos tapetes y lleva unos cojines. Recordemos que en esas partes se utilizan mucho los cojines y los tapetes, entonces podemos dedicar un programa para que veamos cómo hacemos los cojines y los tapetes. Mira esos tapetes tan hermosos, ¿sí vieron? Son muy fáciles de hacer, salen... Miren, allí los estamos viendo en la pantalla, miren qué cosas... Salen muy económicos, entonces pudiéramos en otro programita continuar con la hechura de los tapetes. Claro que sí. Y de los cojines. Entonces, continuamos aquí con acondicionar la parte de atrás mediante el sistema que vimos, entonces, mediante nuestros alfileres, los vamos colocando, acondicionando de la manera correcta. Entonces, vamos para allá. Bueno, y nosotros los dejamos con esa tarea de que terminen de almidonar nuestras telitas para que se los seque para nuestro próximo programa seguir con nuestras técnicas. Bueno, José Luis, entonces recordemos dónde lo pueden ubicar. Ok, me pueden ubicar en el WhatsApp, nuestro número 311-29-109-19, 311-29-109-19, y a través del Facebook en Belénes College, Belénes Colleje, Belénes Colegio. Entonces, ahí me encuentran, me hacen una invitación y empezamos a aprender un poquito más o a reforzar nuestros conocimientos acerca de esta técnica tan linda que se llama el pesebrismo. Bueno, pues ahí tienen, mis queridos amigos, se nos ha acabado el tiempo. Ya quedamos en nuestra tercera parte de los Belénes. En nuestro próximo programa, el jueves, vamos a ver la terminación del programa. ¿Listo? Entonces, un abrazo muy fuerte. Nos despedimos, don José Luis. Gracias por ver el video. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Quiero hacerle una invitación muy especial al mundo mágico de Annabelle en la carrera 31, número 17-14, donde vamos a tener una gran exposición y descuentos de locura, como dijo el paisa, donde van a encontrar cantidad de muñecos navideños que nos han quedado, pues, del año pasado. Y como yo cambio mi colección todos los años, entonces todos los muñecos que hay los vamos a dejar con el 50-30% para que usted adquiera sus muñecos con tiempo y los tenga allí en casa. No es que el muñeco sea feo, sino que como yo cambio de colección, entonces por eso los estoy sacando. Bueno, por acá tengo este, que lo voy a dejar caer acá, y mire, hay muñequitos pequeñitos de todos los estilos, colores y sabores. ¡Ah! ¿Dónde le voy a mostrar las manchas? Acá, en Annabelle Conti, todos estos muñecos se encuentran a precios muy económicos, veanlos. Por ejemplo, estos muñecos son hechos por mí, estos muñecos es un portatoaña, este tiene un costo de 3 mil pesos. ¿Por qué? Porque es que los estamos dejando con el 70% de estos pequeños y el 50% de los grandes. Bueno, vamos a tener precios de locura. Hay cantidad de muñecas que tengo por allí guardadas, muñecas que ya tienen ropa, miren, esta es una muñeca que estoy armando, ya hice las pestañas, que son pintadas, y aquí va a ir la chupeta, mirenla. Y aquí ya estoy poniéndole el pelo, y tiene los zapatitos. Ya tengo varias muñecas terminadas, las cuales están muy económicas, como ya vengo con una nueva colección de muñecas, las que tengo también ya las estoy rematando, para que es hacer un cambio de colección completo. Iniciamos el tal de año con todo nuevo. Recuerden también que ya tenemos nuestros cursos, pero en especial, las cuartas en que las 19 personas, las primeras que lleguen el 27 a la exposición, van a tener unos pequeños sobres, a donde voy a tener cantidad de cosas para que ustedes escojan. Y recuerden que esos dos días, 27 y 28, el 27 sábado y el 28 domingo, vamos a estar regalando moldes navideños. Recuerden traer su lapicero, su lápiz y su cartulina a su casa, le venden la cartulina, para que copien sus moldesitos, para que lo lleven y vaya adelantando lo de Navidad. Bueno, como ustedes pueden ver en el taller, encontramos cualquier cantidad de cosas, todas aquellas van a tener descuento, ya les vamos informando poco a poco. Igual que vamos a tener descuentos en los crudos portaventratos, por ejemplo, imagínate este portaventrato, 5 mil pesos. Empecemos por esa parte, así que el primero que llega, pues es quien se lo lleva. Y tenemos una colección de cuadros, donde todos están con el 50%, porque necesito todos estos espacios, por ejemplo, esta mini que anteriormente tenía un costo de 130 mil pesos, Andrés dijo que las iba a dejar a 30 mil pesos, imagínense. Y por acá tenemos cantidad de colecciones y muchos cuadros más. Allá tenemos todos los descuertos en los crudos también, esa área de crudos. Y tenemos por el otro lado, revisas, todo lo que tiene que ver con portaventratos, cuadros, copas, portadas, toallas higiénicas, nombres, papeleras, cuadros de muñecos. Muchísimas cosas que vamos a tener con nuestros descuentos. Por acá, bueno, no, no, por allá, hay un montón de chico, ese rincón que está bien. Mira, por ejemplo, allá, ese montón de cuadros, que ya cambio de colección de cuadros sin aguja. Por favor, Andrés, si quieren, nos los voltea para que nosotros podamos ver los cuadros. Entonces, todos esos cuadros tienen el 50%, las primeras personas son las que van a aprovechar. 27 y 28 de mayo. Recuerden que todas las personas que vengan van a inscribirse en la rifa de el Día de la Madre, que es la videofirmadora, el 30. Hacemos martes 30, hacemos la rifa. Y van a quedar inscritas para la rifa de Navidad. Nuestro televisor que nos lo donó, Chocolatico. Un día esto le vamos a pasar, no, allá hay muchísimo, muchísimo más. Le vamos a comentar quién es Chocolatico. Y los que vengan aquí, van a saber quién es Chocolatico. Bueno, entonces, queridas amigas, una invitación muy especial en la carrera 31, número 17, 14, Barrio San Alonso. Y nuestro WhatsApp, 310, 86, 98, 323. No olviden darle like o me gusta a nuestra página de YouTube. Seguirnos porque entre más seguidores, más espacio tengo para subir 2, 3, 4 y 5 videos diarios. Por ahora, estoy por un video diario. De acuerdo a los likes que tengan, vamos subiendo. Un abracito, nos vemos acá, de Vidas por Ana Verde. ¡Gracias!